Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? El delantero mexicano Irving Lozano llegaría al Mundial de Qatar 2022 como la figura de la selección mexicana. Y en medio de la concentración del cuadro mexicano, una noticia del PSG pondría contento al Chucky, quien dejaría a Napoli para la siguiente temporada. Durante la entrevista de Piers Morgan con el delantero Cristiano Ronaldo, surgió el tema de que el portugués comparta playera con Lionel Messi, actual figura del PSG, donde el bicho señaló que no descarta la posibilidad de jugar con la pulga en el mismo club. Imagínate este escenario, Mbappé se va al Real Madrid. Te unes al PSG y juegas con Messi, inició Morgan. En el fútbol nunca se puede decir nunca, comentó Cristiano Ronaldo, dejando en claro que sí se puede llegar al PSG una noticia que beneficia indirectamente a Irving Lozano. El cuadro inglés del Manchester United estaría interesado en el delantero mexicano Irving Lozano, quien ha sido sondeado torneos anteriores. De acuerdo al diario The Athletic, si Cristiano Ronaldo deja a los Red Devils, apostaría por el Chucky. Bueno amigos, hasta aquí la noticia. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días. Nos vemos en la próxima y gracias por vernos. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.